9 de la mañana, 43 minutos y comenzamos con nuestra segunda entrevista de esta mañana. Como les adelantamos, organizaciones ambientalistas y de vecinos están en disputa con el Poder Ejecutivo y reclaman por daños y prejuicios futuros que se podrían generar por la instalación de la nueva planta de UPM. Para conocer más detalles es que recibimos hoy a Benir Sartú, abogado del movimiento UPM2No. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hace cuestión de un mes que presentaron esta demanda. Concretamente es una demanda de qué características. Bueno, en primer lugar no es una demanda sino una solicitud de conciliación, de audiencia de conciliación que es el paso previo a poder presentar una demanda. Es un paso obligatorio que hay que cumplir. Lo que se está planteando es una acción a futuro, es decir, por lo que presumimos que va a suceder en materia de daños a la sociedad uruguaya. Se reclama una declaración de responsabilidad del Poder Ejecutivo y de la empresa UPM por los daños que vayan a causar durante la ejecución de ese contrato inconstitucional. Otra aclaración que quiero hacer. Yo no soy ni ambientalista ni vecino ni del ferrocarril ni de ninguna de las cosas. El grupo que yo integro se llama Movimiento Ciudadano UPM2No y reúne a uruguayos y uruguayas de todo el país. ¿Estén en esa zona o no? Sí, exactamente. Y no precisamente, yo nunca tuve militancia ambientalista, por ejemplo. Lo que soy es un ciudadano uruguayo que ve que se está afirmando una cosa que es inconstitucional y que es muy perjudicial para el país. Eso me lleva a preocuparme por el tema. ¿Esa instancia de conciliación ya tiene fecha? Tiene fecha. El 15 de agosto. 15 de agosto a las 12.30 en un juzgado de conciliación que queda en la calle Paraguay 12.66. Ahí vamos a estar. ¿Qué expectativas hay? Porque si no es un reclamo económico, ¿qué esperan que suceda en esta instancia? Bueno, en esta instancia no va a ocurrir más que la... porque asumimos que... Sí, no se va a conciliar. No creo que venga el juez ejecutivo de la empresa diciendo, sí, dejamos todo el sin efecto. No, seguramente no va a pasar. Bueno, pero quizás esperan que digan, bueno, sí, nosotros somos responsables de lo que pueda suceder. Ah, bueno, si quisieran asumir la responsabilidad, estupendo. Estupendo. Ahora, Sartu, ¿se puede accionar jurídicamente contra algo que no sucedió? Sí. Se llama... ¿Hay ámbito? Sí, 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 se llama... ¿Me lo permiten? Sí, claro, demandas condicionales o de futuro, se llaman. Están en el Código del Proceso Civil, Código General del Proceso ahora. Tiene dos características esta demanda. Primero, esa futuro. Y en segundo lugar... Es decir, perdón, para que la gente entienda. Mira, yo acciono por si pasa algo. Sí, yo acciono porque hay una circunstancia que me hace prever que se van a producir daños y quiero que se declare que si eso ocurre, los responsables son fulano y mengano. Y en todo caso, la reparación será eventualmente cuando se constaten esos daños. Acá no se está reclamando un peso de nada. Es eso, es muy bien dicho. Es una declaración de responsabilidad eventual, si las cosas ocurren. Y la otra cosa es que los que actuamos, que somos 21 personas, todos gente con larga actuación en distintos ámbitos de la vida social, no actúan en beneficio propio ni a nombre propio. No actuamos. Estamos actuando en representación de lo que el código llama intereses difusos. Esto es, intereses sociales que no tienen un titular concreto. No son míos, ni tuyos, ni de él. Son intereses de la sociedad. Y el código dice que cualquier persona o organización o grupo de personas puede actuar en representación de esos intereses cuando los ve afectados. Así que ese es el tipo de demanda que se va a hacer. Si después hay daños, bueno, habrá que indemnizar a quienes lo sufran. Lo que a nosotros nos interesa es que quede claro que si ese contrato con esas características de inconstitucionalidad y de inconveniencia para el Uruguay genera daños, bueno, los responsables son esos dos que estamos demandando. Concretamente, ¿de qué daños están hablando? Bueno, puede haber daños de mucho tipo. Yo decía, bueno, primero hay un daño económico. Es decir, Uruguay va a invertir una enorme cantidad de dinero sin tener una retribución o participación en las ganancias. Por otro lado, es presumible que pueda haber daño ambiental. Sobre todo en materia de aguas. Eso puede repercutir por muchos lados. Por la industria turística, en fin. Hay muchas formas en que nos podemos ver afectados por eso. Con pérdidas de trabajo y con una cantidad de cosas. Y después hay daño institucional. Es decir, cuando algo se hace en contra de la Constitución sin respetar los derechos establecidos por la propia Constitución, bueno, hay obviamente un daño al tejido de la sociedad. Y hay problemas que tienen que ver con la educación. Porque la empresa UPM también inconstitucionalmente está interviniendo en las escuelas y en los liceos, presentándoles a los chiquirines un modelo de país forestal que está muy lejos de estar consensuado. Es decir, veremos esto. No es lógico que una cosa que está en discusión en la sociedad se presente en las escuelas como el paradigma del futuro uruguay. ¿Cómo están? ¿A través de la Fundación? Son charlas que están haciendo. Hacen charlas, les dan películas, les llevan papelería, los llevan de visita a las plantas, les presentan a los capataces de UPM como si fueran, suerte, Papá Noel. Hay videos. Tienen dos fundaciones, la Fundación UPM y la Fundación Jóvenes Fuertes, por lo menos. Esas son las que yo conozco. Que se dedican a ir a las escuelas, les organizan cursos de psicología positiva. Hay videos. Si no fuera triste, sería gracioso. Los chiquirines cantando el Día de la Gratitud, un día que creó UPM, a través de las fundaciones a Jóvenes Fuertes. Entonces, es como una especie... Le llaman psicología positiva. Si les transmiten una determinada actitud frente a la vida, eso todo es competencia del codicén, del sistema de enseñanza. Nunca de una empresa privada. Ahora, si yo me pongo en el otro lado, yo digo, no está bien que yo soy la empresa y trato de insertar en la comunidad donde estoy teniendo trabajo y actividades que la familia de los trabajadores que están, digamos, tomando contacto directo con la empresa, trabajando, sepan de qué se trata. Digo, me pongo del otro lado, ¿no? Pero esto no va dirigido a los empleados de UPM, ni siquiera a los hijos de los empleados de UPM. Eso están haciendo en escuelas y liceos públicos. O sea, están co-participando en la conducción de la enseñanza primaria y secundaria en varios departamentos del país, invadiendo competencias del codicén, del sistema de enseñanza público. ¿Por qué este emprendimiento es visualizado como generador de todos estos daños cuando se me ocurre que cualquier emprendimiento productivo va a tener impacto en el medio ambiente, va a generar molestias en los vecinos, con caminos, con circulación de camiones o lo que sea? O sea, ¿existiría algún emprendimiento que podría no generar estos daños? Bueno, por supuesto. Hay muchísimas actividades que no requieren tener un tren de 300 kilómetros para su uso exclusivo, que no reclaman que se les dé el agua del Río Negro en prioridad, porque hay que asegurarle un caudal mínimo del Río Negro. Es decir, que no vuelcan millones de litros de fluentes todos los días a un río que ya está contaminado. Después, ¿en cuántos negocios Uruguay ha metido 4.000 millones de dólares o va a meter 4.000 millones de dólares sin sacar utilidades, sin tener participación? Yo les digo, ¿qué otra empresa en el Uruguay tiene las condiciones que se le han dado a UPM? No hay un ejemplo ni parecido. Bueno, hay un retorno en cuanto al canon que se paga anualmente y a la carga impositiva que hay que tener, ¿no? El canon es miserable. Creo que en total no llega a los 11 millones de dólares o cosas así. Es bajísimo. ¿Sabes de 170 millones de dólares que se vuelcan a través de impuestos? 170 millones de dólares es lo que hace un mes atrás eran 120, de golpe, repentinamente, pasaron a 170 cuando se descubrió que los costos iban a ser más altos. O sea, esos son cálculos que ha hecho el estudio jurídico contable de la propia UPM, porque el Estado no se ha preocupado en hacer un estudio serio sobre cuáles son las utilidades. Pero además, impuesto es una cosa y utilidad es otra. Todos trabajamos y pagamos impuestos, pero no le pedimos al Estado que nos invierta en nuestro negocio. Acá, es decir, el impuesto se supone que es el beneficio que el Estado o que la sociedad lleva por lo que le cobra a alguien por trabajar. Pero si además el Estado, además de poner el capital para crear las estructuras en las cuales va a funcionar el negocio, es otra historia. Es decir, Uruguay debería llevar utilidades sobre ese negocio y no las va a llevar. No se pactó para nada eso. ¿Cómo esperan que siga este proceso judicial luego de esta instancia que usted decía el 15 de agosto y que no hay expectativas, digamos, de que haya una conciliación? Bueno, salvo que esa hipótesis que a mí me encantaría de que declararan que sí, que se van a ser responsables de todos los daños que causen, es muy difícil que haya un acuerdo. Simplemente queda el camino abierto para después presentar la demanda ante un juzgado de primera instancia en lo civil, seguramente, veremos. Y bueno, lo que nos interesa es que, sea cual sea el resultado del juicio, lo que nos importa es que hay un principio importante que hay que marcar acá. El Estado uruguayo pactó con UPM, ese es otro perjuicio, pactó que cualquier litigio que tengan va a ser ante tribunales del Banco Mundial. que nosotros queremos hacer marcar que el Estado podrá, el gobierno podrá decir lo que quiera, pero los ciudadanos uruguayos tenemos derecho a demandar a UPM ante la jurisdicción uruguaya. Y lo vamos a hacer. Es decir, la idea de que estas empresas multinacionales que creen que pueden hacer cualquier cosa y que nadie los puede controlar, bueno, vamos a tratar de usar los instrumentos que tenemos para efectivamente hacerles valer la responsabilidad que tienen. Sartu, usted mencionó en este ratito de charla tres veces la palabra inconstitucionalidad. Sí. ¿Se han promovido acciones de inconstitucionalidad ante la Sustentada Corte de Justicia o se piensan promover? No, porque no se puede. Porque la acción de inconstitucionalidad es solamente cuando hay una ley. Solamente se puede plantear contra una ley. Lo mismo que el referéndum. Como acá, esto no pasó por el Parlamento, una de las causas por las cuales todo este negocio es inconstitucional, lo aprobó en secreto el Poder Ejecutivo sin consultar al Parlamento. No podemos ni plantear la acción de inconstitucionalidad ni plantear un referéndum. Por eso nos vemos obligados a hacer este tipo de juicios. ¿Y por ejemplo recurrir al régimen de promoción de inversiones entre Uruguay y Finlandia que contempla inversiones de estas características? Bueno, pero lo que pasa es que eso no significa la caída del contrato. Es decir, Uruguay, más que la ley de protección de inversiones exista o no exista, lo que estamos acá sometidos es a un contrato, un acuerdo de voluntades entre el Poder Ejecutivo. O sea, jurídicamente la única acción que es posible es la que están emprendiendo ustedes. Las acciones que... Sí, digamos, son acciones judiciales que no pueden ser la acción de inconstitucionalidad porque no hay una ley para declararla inconstitucional. Pueden hacerse distintas variantes. Nosotros elegimos esta, pero se podrían de repente pensar de otra manera. Y la otra cosa que se puede hacer es, bueno, una reforma constitucional que no descartamos plantearla en algún momento de futuro. ¿Y eso de qué dependería? Nada de nada, de nuestra... Es una carta que ya vienen para jugar. Es de la voluntad de la gente que integra el movimiento. O sea, en este momento nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro muro de Facebook son más de 16.000 personas. Entonces, bueno, vamos a evaluarlo. A mí me parece que sería una cosa necesaria, sobre todo para evitar que este tipo de... Es decir, no es posible que el Poder Ejecutivo haga por sí mismo un acuerdo con una empresa que después va a tener efectos durante 50 años. Sin contar con la última novedad, que es que hace el 15 de julio le firmaron una cláusula por la cual UPM no queda obligada por el contrato. Puede en cualquier momento dejar sin efecto el contrato, simplemente envía un aviso y al año queda liberada de toda responsabilidad. Sí, las autoridades dijeron que era algo de estilo. No, en absoluto. No es para nada de estilo. Está la opinión de la doctora Cecilia Fresnedo, que es de grado 5 en Derecho Internacional Privado, que dicen, es un disparate esto. Sí, puede haber cláusulas de circunstancias excepcionales, pero una cláusula que libera por el mero capricho de una de las partes. Hacemos un contrato y tú te liberas por tu mero capricho y yo quedo obligado por 50 años. Bueno, ni es de estilo, ni es lógico, ni es lícito. Ni siquiera diría que un gobierno haga ese tipo de negocio. ¿Por qué el gobierno uruguayo haría este negocio si es tan dañino para el Uruguay? Esa es la pregunta del millón. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que hay razones que se pueden decir y otras que no se pueden decir, porque no las puedo probar. De las que puedo probar, yo creo que hay una... A ver, esto se pasa diciendo que va a aumentar el PBI en dos puntos. Yo digo, esto es lo más parecido a falsificar el recibo de sueldo para sacar préstamo. Si yo cobro 30 mil pesos, pero me falsifico y digo que cobro 50, puedo ir, puedo usar la tarjeta o endeudarme por más cantidad. Uruguay, en realidad, ese 2% que dice que va a generar el PBI no es real, es en los papeles. Porque como la empresa está exonerada de impuestos, actúa en zona franca, no va a pagar los impuestos que cualquier otra empresa de ese monto pagaría. Entonces, Uruguay aumenta su PBI que es como falsificar el recibo de sueldo. Con eso va a gestionar más créditos, que es lo que hace. Estos 4 mil y pico de millones de dólares que van a poner, los va a sacar a crédito. Consigue más crédito y se sigue endeudando. Después, el problema es que los créditos hay que pagarlos no con el PBI que figura en los papeles, sino con el PBI real. Igual que el que falsifica el recibo de sueldo, tiene que pagar con su sueldo real, no con lo que dijo que ganaba. Esta es una de las explicaciones posibles. La otra es que este modelo forestal celulósico viene de larga data. Es decir, esto estaba pensado desde que se aprobó la ley de inversiones en 1987, primer gobierno de Sanguinetti. Es obvio que había un impulso. El Banco Mundial empezó a invertir dinero, o sea, a financiar la plantación de árboles. Era evidente que había un proyecto que no fue pensado en el Uruguay, un proyecto de destinar esta... No solo acá, es parte de la Argentina y parte de Brasil también, de destinarlo a la forestación. Y cuando uno se molesta de que vaya UVM a las escuelas y a los liceos, es porque están vendiendo como un modelo... El destino del Uruguay es lo forestal maderero, eso es lo que les están diciendo a los chiquitines. Es una decisión que nadie tomó en el Uruguay. Perfectamente podríamos revertirla y decir, no, no vamos a seguir instalando plantas de celulosa. Ese es el tema. Esas son las cosas que yo puedo decir. Hay presión de afuera y dinero de afuera a través del Banco Mundial para que esto se haga. Y por otro lado, hay la expectativa de aumentar en los papeles el PIB para pedir más plata. Si además hay algún otro interés en juego, bueno, no lo sé. Estas son las cosas que uno puede ver. Hay figuras del oficialismo que cuando trasladamos las consultas atribuyen estos movimientos contrarios al desarrollo de una nueva planta de UVM en el país, le atribuyen intencionalidades políticas. ¿Usted qué responde? Y bueno, si políticas son los asuntos de la polis, sin duda que tiene intencionalidad política. Lo que no tiene es intencionalidad partidaria, ni electoral. En este movimiento, el Movimiento Ciudadano UPM2No, al cual invito a vincularse a través de la página de Facebook, que tiene ese mismo nombre. Hay gente de todos los partidos políticos, de todas las convicciones religiosas. Es decir, realmente nuestro tema es, yo diría que es, bueno, por un lado, la preocupación por la destrucción del sistema republicano, de la pérdida de soberanía que implica para el país este tipo de negocio. Y bueno, las preocupaciones ambientales también son los temas que nos preocupan. No hay interés partidario de ningún tipo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por el tiempo, Sartu. Cerramos la entrevista.